Bajo novedades de la Copa Ecuador, Deportivo Cuenca dejó atrás lo que fue el triunfo valioso sobre Melet en el marco de la Liga Pro 2019. La victoria en el capo, el 1 por 0, y ahora se lista para su choque ante Independiente Juniors este miércoles. El técnico de Deportivo Cuenca, el uruguayo Tabaré Silva en rueda de prensa, se refirió a la importante victoria conseguida por el Expreso Austral en la ciudad de Guayaquil el pasado viernes, ante el Club Sport Melet en calidad de visitante. Es que si nosotros no entramos de esa manera, es muy difícil que ganemos, es muy difícil que obtengamos resultados, si no somos un equipo solidario, si no somos un equipo que tiene actitud, si no somos un equipo concentrado, sabiendo que tenemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Silva insistió en la necesidad que tiene el plantel de contar con un carrilero por izquierda para complementar debidamente la línea pasiva. El tema es que quiero que venga un refuerzo, que no venga un jugador, porque si es más de lo mismo que tenemos nosotros, para atraer gente y para agrandar el plantel, y prefiero seguir mirando inferiores. El Cuenca se prepara para medir este miércoles a Independiente Juniors en el estadio Alejandro Serrano Aguilar en partido de revancha por la Copa Ecuador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!